Pamela, ¿qué nos podés comentar con respecto a lo que sucedió a este secuestro por parte del padre de Zoe? ¿Y cuándo comenzó toda esta historia? Mira, Zoe se quedó en la casa de la abuela paterna, debería ser el día domingo 20, si no me equivoco, es bien la fecha. El 21 mi hermana la fue a buscar y la nena no la encontró en la casa. Esperó el otro día, cuando la llama la abuela y le dice que se la llevó el padre a la nena, que se la llevó el papá cuando ella se fue a trabajar. Supuestamente, por lo que ella pudo haber averiguado, por lo que le dijo un compañero de trabajo que ella se comunicó, que se había ido a la costa. A todo esto era todo supuesto, nada más, porque no sabía nada, nosotros no tuvimos comunicación con nadie, tuvimos que hacer las denuncias, no sabíamos nada más. A la mujer esta la llamaron por teléfono, no quiso colaborar, no quiso colaborar en ningún momento con las autoridades, tanto la llamaron de la comisaría de la mujer de Isus Angó, como la de Castelar, por eso somos de Buenos Aires. La llamaron y ella no quería colaborar hasta que la hicieron ir a la comisaría. Cuando la enfrentó a mi hermana, le dijo que sí, que era verdad, que ella le había dicho esto, porque al principio le dijo que jamás había dicho eso. Que jamás le había dicho a mi hermana de que se había ido a la nena a la costa, que le habían hecho los compañeros de trabajo y todo eso. Sí. Es lo único que sabemos. ¿Qué edad tiene eso, Pamela, y a partir de la fecha que vos indicás, el 20, 21 de diciembre, ustedes ya no tuvieron más ningún tipo de contacto con la nena? No, con la nena no. El día jueves pasado, el día, perdón, me equivoqué, el día martes pasado, llamó el padre de la nena, diciendo que si ella no le sacaba las denuncias, que a la nena no le iba a dar más. Ajá. En total la nena estaba con ella, con él, perdón, estaba con él y que no estaba más con ella, la nena. Y cortó el teléfono, ah, y dijo también que estaba lejos, que no se podía comunicarlo, porque salía cara la llamada, dijo. Y cortó el teléfono. Ajá. ¿Y qué edad tiene Zoe? Cinco años. Cinco años. Sí, me decías, Pamela. Sí, discúlpame. No, por favor. Al otro día se comunica, nuevamente a cobrar, se comunican, y lo único que dice es, se recibe la llamada y ella abre y dice Zoe. Y cortaron el teléfono y nunca más llamaron. Ajá. ¿Y ustedes tienen alguna presunción en qué lugar pueden estar? Por lo que dijo la mujer, se iba a Mar de Ajo. A Mar de Ajo. A Mar de Ajo se iba, supuestamente. No estamos seguros también si se fue o no se fue, si es así o no es así, porque no tenemos noticias de dónde está, nada. Hace, ya te digo, hace dos días atrás se comunicó una señora diciéndole que ella cree que habló con él, porque, ¿cómo es esto? Entonces, tuvieron, se cruzaron una casa de comida, ¿no? Y empezó la charla porque el nene de esta señora tenía un pantalón de morón o de tigre, y empezó la charla así, diciendo, aguante morón. Y él le había, este chico le comentó, esto es supuesto, pero no sabemos si es él, le comentó que, ¿cómo se llama? De que era de morón, de que se había ido el 20, más o menos el 20 a la costa, que se iba a quedar todo un mes, hasta el 20, que había llevado ropa de la salada para vender, y le preguntaron, la nena pues estaba callada, ¿viste? Y le dijeron, ¿por qué la nena estaba callada? Y le dice, ah, ¿por qué no habla con la mamá hace unos días? Le dijo, ¿viste? Y la señora esta me decía, a mí me pareció raro, me dice, de que le hayan permitido ir a la nena tanto tiempo sin comunicación, me dice, y aparte porque el chico estaba tomando, vivía tomando. Y la señora me decía, la acusé dos o tres veces, me dice, por distintos lugares del Mar del Plata, me dijo. Ajá. Más cercano del centro del Mar del Plata. Pero esto supuestamente, pero no sabemos si es él tampoco. Claro, te entiendo. Ahora, Pamela, ¿ustedes hicieron algún tipo de denuncia en las comisarías del Partido de la Costa, y más precisamente la de Mardejo? En la Costa, no, porque acá la fica, nosotros no sabemos cómo manejarnos directamente, no tenemos ayuda. Cada vez que vamos a la comisaría, todo, imagínate que el primer día que fui a la comisaría, me dijeron, quédate tranquilita, me dice, porque estamos en la feria de las fiestas, me dijo. Ajá. Ah, sí. Una respuesta a lo más. Porque no le querían tomar la denuncia directamente. Claro. Cuando la mujer esta le tuve que decir a la policía, le digo, es un secuestro esto, porque la nena no está ni reconocida por el padre. O sea, es el apellido de mi hermana, no tiene ningún documento, nada. Los documentos de mi sobrina están todos acá, ninguna autorización, nada para llevarte a la nena. Claro, claro, te entiendo. Y, ¿tuvieron algún acercamiento con gente de la política, con la gobernadora de la provincia, con el intendente de allí, de ese lugar? Ustedes están en Itusaingono, ¿cierto, Pamela? En Buenos Aires, sí. Mirá, yo traté de llevar un, ¿cómo se llama? Perdóname, una carta contó a la gobernadora, pero tampoco nos dieron atención. Se puede llegar, acá cerca de mi casa viviría ella. Ajá, vive la gobernadora cerca de tu casa y tampoco te atendió. No. Bueno, ¿y qué piensan hacer, Pamela, ante esta situación bastante compleja? Sí, es complicada porque, ya te digo, nosotros estuvimos en las comisarías de la mujer, en la de Castelar, fuimos a la fiscalía, después de 15 días nos llama la fiscalía preguntando, ¿apareció Zoe? Fue lo único que dijo. Claro, buscando respuestas en ustedes en vez de brindarlas ellos. Sí, lo único que nos dijeron después de 15 días, cuando mi hermana tuvo que ir de nuevo a decir, para que le termine la declaración a esta mujer que llamó, que me mandó mensajes, se tomó el trabajo de llamar a las 10 de la mañana para decirme todo esto, cuando volvió a la casa. Y no, no tenemos respuesta, no tenemos ayuda tampoco de nadie, tratamos de hacer lo que podemos por mediante la gente, que es la única que te ayuda, que te da datos y nada más, es lo único que tenemos. Está muy bien. Ahora, Pamela, vos sabés que nosotros tenemos un medio de comunicación aquí en el Partido de la Costa, más precisamente en la ciudad de San Bernardo, que está distante 30 o 40 cuadras nada más de Mar de Ajó, que es lo que, la extensión que nos separa. ¿Qué características podemos dar de la nena o del padre de la nena para aquellos que puedan ocasionalmente haberse topado con ellos? Mirá, él es alto, debe haber medido 1,70, 1,75, tiene pelo corto, se viste así como muy deportivo, deportivo, así que en short, cosas así de fútbol, es flaco, alto, después tiene como la boca, como salida para afuera, no sé cómo explicarte, como los dientes, no es que tiene esta deforme, sino que tiene como la boca sobresaliente. Como una mandíbula saliente, prominente, está bien. Después, es lo único que yo te puedo decir, él tiene ojos marrones, común, es un chico común, común y corriente, lo que sí lo vas a ver seguro tomando, porque se la pasa tomando alcohol, si no ven, lo van a ver seguro tomando, viendo, y después la nena es, debes, no sé cómo explicarte, la nena. ¿Cómo, perdóname, se entrecortó, Pamela? No, discúlpame vos, te decía que la nena no sé cómo explicarte, tiene una textura chiquitita, pelo con flequillo. Ajá, morocha, rubia. Es morocha, pero castaño claro, más que nada, castaño claro. Es blanca, tiene la boca muy parecida a él, así que seguro que si lo ven se van a dar cuenta que son parecidos, ¿cómo se llama? Y tiene el pelo por la, más o menos, más o menos del hombro. Ajá, son de esta, yo sé que todo esto quizá es mínimo, Pamela, pero más como medio de comunicación lo podemos hacer, teniendo en cuenta que los organismos que deberían estar atentos a todo esto, lamentablemente, hacen oídos sordos. Y nos involucramos con la situación que deben estar padeciendo, vos y tu hermana, y la verdad que no, uno a veces se queda estupefacto, ¿no? Porque no encuentra una palabra como para poder definir todo esto y ayudar precisamente ante todo esto. Nosotros tampoco podemos ir a la costa, como para decir, bueno, la voy a buscar por la costa, cuando no tenemos los medios para ir a buscarla. Tampoco un auto o algo para decir, bueno, no me importa, tiene un muero de hambre, pero quería buscarla, pero no tenemos tampoco la forma de irnos para allá. Te entiendo. La buscamos por todos lados, pero no tenemos ayuda de nadie, yo te digo, la fiscal, perdóname, o la encargada de la fiscal me llamó después de 15 días, y esto es lo que podemos hacer. Lo único que nos va a dar la atención, o sea, es la gente, la gente que comparte la foto de la nena, de que esta señala la vida de casualidad también, es lo único que tenemos. Ustedes están compartiendo en Facebook, ¿no es cierto?, en redes sociales la foto de SOE. En todos lados donde podemos la publicamos, Missing Children la publicamos también, en Red Solidaria. Bueno, nosotros, Pamela, estamos también compartiendo esta imagen que vos nos decís, y va a tener alcance seguramente en todo el partido de la costa, a ver si podemos lograr alguna solución, algún objetivo para todo esto. Sí, ojalá, porque la verdad ya te digo, que son las dos comunicaciones que tuvimos, no sabemos nada, y sabemos más nada de la nena, si está bien, si está mal, qué le pasa, si duerme, no duerme, cómo está viviendo, porque es un chico que tiene adicciones también. Claro, claro. O sea, vamos a ver si está parando, es una criatura, con quien la deja, con quien no la deja. Entiendo. En la fiscalía, la última consulta que te hago, Pamela, ustedes no expresaron que tenían la presunción que pudiera estar en Mar del Ajo? Sí, lo dijimos, y también en este tema de Mar del Plata también, lo dijimos, y ellos dijeron que se van a comunicar, ellos con la comisaría de allá, por eso que acabamos de llamar, pero no nos podemos comunicar desde acá, no sé si nos atienden, están mal los números que nos dieron. Sí, sí, entiendo, sí, a veces la comunicación con estos entes es bastante complicada. Sí, y para hacer la denuncia, nosotros, lo que pasa es que, telesónicamente, tampoco sabemos si nos las van a tomar, y las fiscalías nos dicen que ellos se van a comunicar con la costa para ellos hacer la denuncia, pero yo te digo, después hay 15 días. Claro, sí, te entiendo, por eso te preguntaba eso, en un principio, si aquí en la costa estaban anoticiados de esta situación. Sí, mirá, lo que tenemos entendido, cuando nosotros hicimos la comisaría, nos dijeron que ellos le pasaron a todas las comisarías de la costa, yo no sé cómo se manejan, sinceramente, si es verdad o mentira lo que me dijeron. Y en la fiscalía, recién ahora, nos dijeron, al día de ayer, que nos dijeron que le van a mandar los pedidos a la costa. Bueno, vamos a estar nosotros involucrados con este tema, Pamela, y cualquier información que tengamos, te la vamos a hacer conocer. Bueno, muy amable, muchas gracias por todo. No, por favor. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme, gracias. No, gracias, que tengas un buen día, hasta luego. Buen día. Bueno, Pamela, la tía de Zoe, está chiquita de 5 años, secuestrada por su padre, aparentemente, y que estaría, según la presunción de la familia, aquí en Mar de Ajo. Por supuesto, y como nuevamente podemos vislumbrar, todos los organismos encargados de la seguridad, de la justicia, hacen oídos sordos a una situación que es muy compleja, a una situación que es muy grave, que además produce en el otro una gran angustia. Hablo de la madre, hablo de la tía, hablo de los familiares de esta chiquita. A sabiendas, además, que, como comentaba Pamela recién, lamentablemente, el papá tiene adicciones que redundan en un peligro aún mayor, si es que está solo con esta chiquilina. 5 años tiene Zoe. Estaría en Mar de Ajo, según la presunción de Pamela. Veremos si, desde aquí, a sabiendas que hay tanta policía involucrada en el Partido de la Costa, de todos los sectores, que también hay control urbano, que hay policía local y demás, pueden, finalmente, dar con el paradero, si es que, en realidad, está aquí Zoe con su padre, de esta chiquita, y devolverla a la madre como corresponde. Claro que, teniendo en cuenta lo que pasó con los prófugos, los Gilashi, los Lanata, no sé cómo se llamaban, que, después de tanta búsqueda, finalmente, parece que, gracias a la colaboración de algunos vecinos, esto pudo dilucidarse, aquí en la costa, creo que debemos apostar a lo mismo. Involucrarnos dentro de las posibilidades, para ver si podemos observar a esta gente con las características que nos brindaba recién, Pamela. Más no podemos hacer. De todas maneras, me parece que es un tema de profundización, un tema que tiene más que ver con lo sociológico que con lo policial. Zoe, según Pamela, junto a su padre, podrían estar en Mar de Ajo. con lo sociológico? ¿Qué es lo que nos da?